¿Cómo es trabajar con Ortiz, el señorón Jorge Ortiz de Pinedo? Mira, Jorge es como una cosa de sentimientos encontrados, muy extraña, porque es brillante, es un genio, sabe hacer lo que hace muy bien. La verdad es que yo procuro aprenderle todo lo que él dice, porque todo lo que él dice es una lección. Pero también tiene esta onda de que no solo es mi compañero de trabajo, también es mi jefe y también es mi director. Claro, de escena. Entonces, es muy complicado, porque si pega un grito, lo tienes ahí, full, todo el día. No es como que, ay, mi jefe, lo odio, maldito, y te vas y te metes en tu oficina y... No, no. Tienes que volver a sonreírle. ¿Qué es lo que más le molesta en una toma? ¿Qué son esos asuntos que dices tú? No lo hagas. Jorge, en el teatro, por ejemplo, le molesta que seamos dispersos. Pero es muy complicado, porque a veces pasan muchas cosas en el teatro, ¿no? Desde que te caes y te muerce la risa, y pues esas cosas no, todavía nosotros no somos tan buenos así como de... Además, cada público reacciona diferente a los chistes y a todo, y tienes que también dejarte llevar un poquito. Cada función es única e irrepetible. Es correcto. Y, por ejemplo, una vez a mí me agarraron en el baño. ¿Cómo? Me agarraron como a Tigre Santa Julia, literal. Que más adelante vamos a hablar de eso también. Ajá, pero entiéndeme con mi enagua, así. Entonces, yo escucho en la bocina que ya voy a entrar y yo, no inventé. O sea, entonces, fue así de que, ¡corre! Y, ¿sabes? Llegué agarrándome la enagua así, y entré a decir mi texto, y Jorge me volví a ver, obviamente, entre tarde. Pero ya habías terminado, ¿verdad? Ya, claro. Ya, pero es el camino. O sea, ponerte a trabajar con esa presión no se puede. Te digo que yo no siempre vuelo bien, Quique. Dejando el rastro, la estela en el... Bueno, hay que ser profesional. No, pero Jorge me voltea a ver, porque si tú no entras, entras tarde, entras... Jorge se empieza a poner de mal. Haciéndole honor a la frase teatral, mucha mierda, ¿no? Tú sí lo llevaste a la... Yo dije que te conceda. Que te conceda. Mucha mierda. Para todos. Claro, ya cuando él me vio con la cosa así, se botó de la risa y se aligeró. Pero sí, te agarraste, te habló el novio, y no entraste, bueno. Oye, Jessica, además eres superamiga íntimis de Mariana Botas. Sí, mi amiga. Hermosísima muñeca que también estuvo con nosotros, la queremos muchísimo, tiene un ángel. Tanto ingeniero son amigas que hasta hicieron un blog juntas. Hicimos un blog juntas, la verdad es que ya no pudimos seguir porque nuestros tiempos son terribles. Yo, gracias a Dios, no solamente estoy en la familia de 10, ahorita estoy empezando a grabar la quinta temporada de Señora Cero, y la verdad es que esa serie es mega ultra absorbente. O sea, no me da paz, de hecho hoy me tuve que regresar a la Ciudad de México para grabar. Eso es algo bastante complicado porque ayer tuviste que viajar, hoy tuviste que viajar, luego tienes que estar este fin de semana, el sábado en Zacatecas, y luego en Durango. En Durango, sí. O sea, vuelves a viajar y viajar y viajar. Y viajar, sí. Y mañana, de hecho, llegaba a cambio de imagen para la Señora Cero, pero bendito sea Dios, me lo cancelaron hasta la próxima semana. ¿Cuántas presentaciones tienen al mes, por lo general? Pues ahorita nada más estamos haciendo los fines de semana porque Lalo, pues ya la verdad es que ya le pesa trabajar, pero al principio de la gira nos echábamos 30 días corridos. ¿30 días corridos? 20 días corridos. Estuvo cañón, la verdad. Le daban sus tamalitos de azúcar como los piden la serie. Y es que precisamente... Es que no había humano que aguantara eso. Es que eso es parte de lo que no logramos entender. Una tan exitosa serie que fue Una Familia de 10, que se siguen pasando los capítulos, que hasta la fecha siguen las obras de teatro con llenos, siguen los mismos personajes y no está en televisión. Solo es una temporada, increíble. Mucha gente piensa que... Una temporada de 24 capítulos. Es una temporada nada más. Una nada más. Sí, una temporada de 24 capítulos. Y estaban ya presumiendo y asomando que ya venía para septiembre del año pasado, la segunda temporada y... Pues... Y otra vez... No, otra vez ya no. Ya, pero ya ahora sí yo les digo, de corazón no se va a hacer, déjenme hablar. Pero yo sí recuerdo en el momento en el que sale, y corrígeme si me equivoco, Jessica, cuando sale la serie de Una Familia de 10, no es tan bien recibida. O sea, hasta tiempo después, cuando en la repetición es como que empieza a ser muy agradable, el pan de cada día de la gente, el hábito de sintonía se forma ya tiempo después, no sé si es así. Sí, mira, te voy a decir qué pasó. Cuando nosotros salimos en la barra de comedia... Es correcto. Veníamos con Los Peluche. Sí. Los vecinos. La Hora Pico. La Hora Pico. O sea, puro programa que ya estaba... Consolidado. Fuerte, fuerte. Nos ha vencido, teníamos un público increíble, y además nos tocó un día como, no me acuerdo, un día sándwich, como miércoles o martes, algo así, y pues no teníamos a nuestro público como los que se quedaban a ver los peluches, los viernes. Estaban empezando a picar piedra. Ajá. Entonces, la verdad es que también cuando empiezas a hacer un programa, pues falta esta jiribilla que se genera después, ¿no? Claro, claro. Como ahorita que estaban haciendo su mención, que ya bien bonito, o sea, piquete de ombligo y... Bueno, Jessica, pero ahí fue Adrián y Cristian que se frecuentan en el último centro. ¿Aquí te amarras en eso, por favor? No, no, no. Por favor. Pero, 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 me causó cierta gracia. Me sorprendió, la verdad, ver a Adrián que frecuentaron en el show. Se hablan muchas cosas de Cristian. Ok, bueno. Pero bueno, estas cosas empiezan a generar una atmósfera muy bonita cuando haces un programa, ¿no? Y te ríes de cosas, o sea, yo veo un programa y me río porque me acuerdo de todo lo que nos pasó. Cuando grabábamos ese programa, ¿no? O sea, porque lo que salió ahí es la mitad o la cuarta parte de la risa. En edición queda muchísimo guardado. Pero muchísimo, o sea, Ricardo Margalef es un estupendo comediante que además es muy fresco y se deja ir como gordo en tu hogar. O sea, no hay que lo pade. Entonces, la verdad es que hubo un capítulo que yo lo veo y me muero de la risa. Se abrió la boca. ¿Cómo? Comiendo papás. Porque, o sea, que se metía como... Se escupía, esa era la escena, ¿no? Martina se ponía histérica porque venía el novio. Y entonces, no podíamos terminar de grabar la escena. O sea, eran unas carcajadas que teníamos que cortar y... Niños, por favor, concéntrense. Ay, sí, ya, perdón. Pero, por ejemplo, ambas han hecho teatro. Y ahora que hablas de la química, en teatro, en el momento, la improvisación, ¿cómo se da ahí, sobre todo en un nivel como el de Broadway? Me gustaría preguntarte, Florencia. Yo amo el teatro. Por eso me fascina. Porque es lo que es y ya no hay más. No hay corte, no hay queda. Si ya la cajeteaste, la cajeteaste y ya cajeteala bien. Como la rejas. Si te caíste, ya mejor ríete también. O sea, mejor ríete y te avientas del otro lado también. O sea, ¿para qué? Eso es lo bonito del teatro, ¿no? Claro. Qué maravilla. Una vez, un momento, es vivir en el presente, es esto y bye. Y es lo que es, claro que sí. Tenemos...